ok voy con la segunda parte del vídeo recuerden que lo prometí deuda y ahora vamos a hacer la carne que previamente había condimentado con sales especiales con esencias especiales y vamos a introducirlo acá a el ahumador qué les parece miren y que no es ahumador no? venga mamón acerca por aquí esa es una punta voy a probar con varios tipos de carne para que veamos qué allá arriba tengo un queso que mi viejo metió que tiene rato ya le colocó hojas de helecho aquí tengo otro tipo de carne tenemos otro tipo de carne acá y también vamos a colocar un cochino este es solomo de cuerito estoy probando con ese realmente no lo he usado en un almohador vamos a ver qué tal sale después les contaré si vale la pena o no esta es una costilla de cerdo ok y también tengo un pollo que voy a meter allí vamos a ver como les dije el pollo si lo he usado queda espectacular todo esto previamente estuvo macerado desde el día de ayer vamos a ver cómo les dije el pollo si lo he usado queda espectacular todo esto previamente estuvo macerado desde el día de ayer que es lo que yo sugiero que deben hacer vamos a agarrar ay ya la agarró nada déjesela que doy y acércame vamos la cámara para que vea ok ahora vamos a cerrar esto no se va a abrir hasta entre tres horas papá el queso lo quiere sacar ya o no vamos a sacar papá pásame ya si ya qué qué